¿Qué es lo que reclaman? A ver. Una obra social digna también para todos, porque la obra social que tenemos no nos sirve. ¿Sos policía? No nos dan lo que nos corresponde. ¿Sos policía? ¿Sos familiar de policía? Retirado. ¿Convencen los anuncios que escucharon ayer de parte del ministro Zahid? No, porque son bonos y no necesitamos bonos. No puede ser que a los jubilados les dé 2.400 pesos y a los activos 3.000. Es una vergüenza. Zahid no puede venir a decir que le da un salario y una vida normal a los policías. Porque están en primera fila, porque se juegan la vida. Gracias, muy amable. Voy a buscar otras opiniones. ¿Ustedes están autoconvocados o responden a alguna agrupación puntual? No, autoconvocados, señora. Nosotros estamos mal pagos. Muchas horas de recargo y nos quieren dar un bono como si fuéramos planeros. No, señora. Nosotros trabajamos. Llevamos la piel azul y nos maltratan, nos asumalean, no nos dejan trabajar tranquilos. Y encima nos quieren dar un bono. Es miserable lo que nos quieren dar. Dividen a la fuerza, dan plus. ¿Por qué dividen a la fuerza? No se tiene que hacer eso. ¿Ustedes consideran que los 7.000 pesos tienen que ser para todo el personal, no solo para el personal de calle? Tiene que ser para todo. ¿Por qué autodiscriminan al personal? Autodiscriminan al personal. Gracias. Vamos a seguir buscando opiniones. A ver, voy a venir por acá. A ver, esto es lo que está pasando, Sergio, en este momento. Vamos a escuchar, a ver, sus policías retirados, salario digno, no al bono, dice tu cartel. ¿Por qué están hoy aquí? Sí, estamos aquí para reclamar porque no estamos de acuerdo con un bono fijo, que es en negro prácticamente. Evidentemente consideramos que el Estado debe blanquear todo el sueldo. Un policía que recién se inicia está cobrando 35.000 pesos y ahora estamos reclamando como sueldo de bolsillo 66.000 pesos. ¿Qué dicen respecto de, bueno, ustedes saben que las protestas del personal policial no están permitidas, la sindicalización tampoco, aún así han decidido salir a la calle? ¿Qué reflexión queda? Sí, lo que estamos aquí reclamando es todo personal retirado, jubilado, o sea que los servicios básicos se siguen prestando en toda la ciudad y en toda la provincia. ¿No hay patrulleros retenidos? ¿No han bloqueado la salida de patrulleros inmóviles? No, no, acá se está llevando a cabo en total normalidad la protesta esta. Gracias.